Hola, soy Elmer Rivas en Fuera de Broma. En esta semana, la sátira se queda. Daniel Ortega salió de su búnker esta semana para recibir en Managua al canciller de Putin, Sergey Lavrov, y ponerle quejas de Estados Unidos y la Unión Europea. La Unión Europea sacó un pronunciamiento acusándolo desde que a esta fecha nosotros habíamos cometido crimen. Hoy los Estados Unidos sancionaron a tres jueces. La presencia rusa busca inmiscuirse en Centroamérica como Rosario Murillo en las intervenciones de Daniel Ortega. Ya tenemos centenares de compañeros, funcionarios, de Estado sancionados. Aguántese, compañera. Ya tendrá su hora del chingaste para decir lo que quiera. Qué vergüenza. Las filtraciones de documentos del Pentágono de Estados Unidos revelaron detalles sobre la desesperada mendicidad del régimen de Ortega con China e Irán, además de Rusia. En su delirio por convertirse en una pieza del tablero geopolítico, Ortega mantiene en oferta el país. El problema es que nadie les corresponde como él desearía. Pero la familia dictatorial no agota sus talentos y esta vez le entregaron al canciller ruso, Sergey Lavrov, un video musical filtrado a Fuera de Broma. Inspirado en la canción de la nueva película de Mario Bros., el régimen hizo su propia versión para Putin, Xi Jinping y el Ayatolá. Si la canción de Gustavo Leitón a China, la reunión del general Avilés con el canciller iraní y el alineamiento con la evasión de Putin en Ucrania no ha rendido frutos, no estoy tan seguro que esta canción lo haga. Qué vergüenza. Luego que el canciller ruso obligara a salir de su aposento a Ortega, aprovechó para descargar su odio y frustraciones en cadena nacional de radio y televisión. Ortega atacó al Vaticano y a la Conferencia Episcopal de Nicaragua como lo hace de forma predecible una y otra vez. Pobre diablo, sí, pobre diablo. Son como los vampiros. La hora del chingaste con la compañera Rosario. No quiere decir que vivamos amargado, con el corazón ácido o hiperácido, no. A mí se me hace que sí. No creo que haya alguien en su sano juicio que asuma como propio ese discurso de odio y mentira. La mayoría de las personas que cayeron en ese 2018 fueron militantes sandinistas, fueron miembros de la Policía Nacional, fueron 22 miembros de la Policía Nacional asesinados con la venia de algunos sacerdotes. Y parece que sí lo hay. Y de gratis dejar en ridículo la narrativa oficial. En este caso, para la ultradereza de América Latina, Amnistía Internacional, Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos corresponden a un aparataje de izquierda. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no cuesta tanto ver la realidad aceptar el trabajo de relatores de derechos humanos que están diciendo las violaciones que se han cometido en 2018? Hay que hablar claramente. ¿Por qué no cuesta tanto aceptar eso? ¡No déjalo! ¡Ya está muerto! Costaría menos, tal vez, si fueran imparciales y llegaran a Nicaragua o como lo hicieron. Pero se estuvieron allí, señor. Pero no entrevistaron. ¿Ya ven por qué Ortega y Murillo no ofrecen una entrevista de verdad? El ridículo de defender lo indefendible, que lo hagan otros. A los políticos como el señor Maradiaga los expulsaron. No han tenido posibilidades de tener elecciones como corresponde. No pudieron hacer campaña. Apenas el señor Maradiaga... ¿Usted conoce? Disculpeme, ahora hablo yo. Cuando el señor Maradiaga dijo que ya no era ser político, quizás se demoró bastante, que es un poco lo que dijo en otra entrevista que realizó BBC, pero apenas dijo eso fue detenido y eso está documentado. O sea, cuando se desarticula políticamente la oposición, no puede haber democracia. Eso es un hecho. Se desarticuló el crimen organizado que comestieron la oposición en Nicaragua. La juventud Nuevas Ideas, el equivalente de la juventud sandinista pero en El Salvador, lanzó un videojuego que rinde culto a la personalidad de Nayib Bukele, que consiste en que los usuarios pueden jugar a ser el presidente Kul, que elimina a todos los pandilleros. Pero la envidia sandinista no se hizo esperar y los troles de Telcor, perdón, los innovadores de Telcor, ya sacaron una propuesta de un nuevo videojuego. Los usuarios podrán jugar a ser cualquier funcionario cómplice de la represión que intentará esquivar las sanciones internacionales. El videojuego se llama Operación Sobrevivencia, sin futuro pero en victoria. La pregunta de la semana. La presencia de Rusia en Nicaragua y el interés de Ortega por Irán y China nos dejan más preguntas que respuestas. ¿Por qué cree usted que Irán y China aún no han correspondido a las aspiraciones de Daniel Ortega? Inciso A. Porque no basta ser co-descendiente. Inciso B. No les gustó la canción de Gustavo Leitón. Inciso C. Ortega no tiene otra cosa que ofrecer más que problemas. Inciso B. ¿Por qué es un régimen en etapa terminal? Responda en los comentarios de este video. Y si deseas apoyar la producción de Fuera de Broma y el periodismo de Confidencial, les invitamos a darle like a todos nuestros videos, compartirlos con sus amistades y si desean dar una contribución pueden hacerlo a través del botón Supergracias que está en la parte inferior de todos los videos. Recuerde que en esta semana, la sátira se queda. Gracias por ver este video. Con tu sintonía, podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad. ¡Gracias!